A veces me llevo en mi contentas, a veces me encierro, trato en mi ventas A veces te cuento por tu silencio, que a veces soy tu y a veces te siento A veces te unido y a veces te siento, y hay veces en mi vida te juro que siento Porque es tan difícil sentir como siento, sin sentir como siento Porque es tan difícil vivir, a veces te unido y a veces te dejan Me prestas tus años, revisas tus vellas, a veces por todo, que nunca me fallas A veces soy tuyo y a veces te nada, a veces te juro de veras Que siento no darte la niante, la darte es solo esos momentos Porque es tan difícil vivir, solo es eso vivir, solo es eso porque es tan difícil Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser Cuando nadie me ve, un mundo al revés Cuando nadie me ve, no me limito a la piel Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser Cuando nadie me ve, cuando nadie me ve, cuando nadie me ve A veces me lleno, dormido en canetas, a veces me cierro, trato en las piernas A veces me siento, en tu silencio, que a veces soy tu y a veces soy tu y a veces ¿Qué número tiene él? Pásame el número para acá Claro, entra que pasiste el número de la casa Dale, pásamelo para acá y después de allá va a dar ¿Qué número tiene él? Pásame el número para acá